Amados, muy buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Mire, seguimos meditando acerca de este tema que es muy interesante, que es por qué nuestros propósitos de Año Nuevo fracasan, por qué claudicamos a mitad del camino, por qué nos es tan difícil seguir adelante con un plan de algo que quisiéramos. Hemos hablado en los pasados días de muchas raíces de esto, pero también, ¿sabe qué? Hay cosas que nos han engañado en los últimos años, nos han hecho creer que las cosas son difíciles. ¿Y a qué me refiero con esto? A todo el mundo nos han dicho que es difícil bajar de peso, y a todos nos han dicho que hay que esforzarnos mucho para tener éxito en la vida. Y a mí me llamó mucho la atención cuando leo la Biblia, porque la Biblia lo dice muy diferente. La Biblia dice en José 1, 9, esfuérzate y sé valiente, claro, pero no está diciendo esfuérzate y rómpete las manos trabajando, está diciendo esfuérzate en el sentido de decir aferrate a una verdad para que vayas más allá de la realidad. ¿Acuerdas esto? La realidad es algo que usted y yo construimos día a día. La verdad es algo que no va a dejar de hacer. Y esa es la diferencia. Y hay veces que vivimos más aferrados a la realidad que a la verdad. Si usted ve a los bebés, los bebés nacen perfectos, sin sobrepeso, etcétera, etcétera. Y conforme a su realidad van cambiando. A mí me pasó, yo llevo un momento en donde pesaba 122 kilos, y cuando decidí rechazar mi realidad y aceptar la verdad de que Dios me creó a su imagen y a su semejanza, sabía que estaba en mí la capacidad de transformarme. Y que no iba a tener que hacer algo que me fuera a costar trabajo, sino que simplemente iba a hacer algo que iba a corresponder a una verdad. Y yo literalmente fui delante de Dios. Le dije, ¿sabes qué? Necesito y quiero bajar de peso porque necesito ser como tú. Y la respuesta de una oración vino al grado que el día de hoy tengo incluso una empresa que se dedica a ayudar a personas a bajar de peso. Nuestros hábitos transforman nuestra verdad original en una realidad distorsionada. Es como, mire, mucha gente me dice, ¡ay, a ti te gusta bucear con tiburones! Y sí, me encanta bucear con tiburones, porque he aprendido que son animales fascinantes. Y la siguiente pregunta que me dicen es, ¿no tienes miedo? Y le digo, no, porque un tiburón no hace nada, un tiburón no está acostumbrado a comer humanos. Pero hubo una película que la mayoría de las generaciones actuales ni siquiera conocen, que, bueno, fueron una serie de películas que se llamaban Tiburón, de Steven Spielberg, que cambiaron y distorsionaron la verdad de los tiburones a una realidad al grado que ahora todo el mundo les teme. Pero las dos cosas no tienen nada que ver con una con otra. Esto no quiere decir que mañana le diga yo que se meta usted a bucear con tiburones. ¿Por qué? Porque esto requiere de, número uno, saber bucear. Número dos, requiere una conciencia y responsabilidad de las cosas del mar. Y también requiere de cierta pericia. Pero una vez que ve uno allá abajo, es divertidísimo y es sumamente agradable ver cómo estos animales fascinantes viven y conviven con el resto del mar sin hacer ningún daño, y mucho menos a nosotros que no nos conocen. Así es lo que nos pasa cada año. Estamos haciendo propósitos de año nuevo, queriendo pelearnos con nuestra realidad. Y lo único que necesitamos para pelear o para rechazar o para eliminar nuestra realidad es apegarnos a la verdad y conocer la verdad. Si usted no conoce la verdad de Dios, pues difícilmente va a poder pedirle a Dios algo, porque usted no le puede decir a Dios, quítame la realidad y méteme en otra realidad. Dios le va a decir, aquí tengo una verdad que vale para todo, que es plena, que no tiene vuelta de hoja y que no tiene falla. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu realidad por mi verdad. ¿Cómo funciona eso? Agarra usted una Biblia de lenguaje sencillo. Yo le recomiendo la nueva traducción viviente, le recomiendo la palabra de Dios para todos, y la empieza a leer de la página 1 y empieza a familiarizarse con quién es Dios y con quién tiene Dios intención de que usted sea. Si usted no tiene una Biblia, es muy fácil. Escríbame por cualquier método, Facebook, WhatsApp, YouTube, en donde usted quiera. Yo le regalo a usted una Biblia. Usted lo único que tiene que hacer es comprometerse a empezar a leerla en la primera página y no detenerse. Es un libro sumamente interesante y más cuando lo hace con una versión con un lenguaje sencillo. Entonces, amados, ¿qué le parece si usted en este arranque de año, donde está usted empezando el año, en vez de ponerse a pelear con algo que no entiende, mejor busque algo que sí entiende y que está grabado en su corazón, que es la verdad absoluta de Dios, y entonces empieza a aplicarla en su vida, eliminando esa realidad que tanto le pesa. Se lo dejo de tarea. Nos vemos mañana. ¡Gracias!